Hola que tal chiflados como están espero que estén excelente yo también me encuentro muy bien por si no me conocen mi nombre es Emanuel Orozco o me pueden decir M ahora si ya me conocen y antes de comenzar el video quiero ofrecerles disculpas por estas ausencias por estas faltas por estas desconexiones que he tenido de las redes sociales de todos ustedes he tenido en verdad varios problemitas familiares algunos problemas que conllevan a la salud otros problemas laborales etcétera y eso es lo que no me ha permitido estar aquí pero estamos de regreso y estamos con todo el ánimo y en este video voy a responder sus preguntas que me hicieron en una publicación que dejé la publicación decía que iba a estar revelando secretos y que me dejaran sus preguntas pues aquí están las respuestas la primer pregunta es por parte de Mauricio Orozco a quien le mando saludos y también le mando saludos a Yamilet García ellos tienen un canal de YouTube se los recomiendo aquí lo dejo en la descripción de este video la pregunta de Mauricio es ¿Cómo le haces para que no te afecten los malos comentarios? mi respuesta es yo hago más o menos lo que hace el estómago con la comida llega la comida el estómago separa los nutrientes de lo que no sirve y lo que no sirve lo avienta ya por donde te conté yo hago más o menos lo mismo con los comentarios malos llegan los comentarios buenos los acepto llegan los comentarios malos simplemente los ignoro y los aviento a un cajón imaginario que le llamo cajón del no me importa así se llama Mike el cajón del no me importa la siguiente pregunta es por parte de Perla Anaya a quien le mandamos saludos y dice ¿Cómo sigues haciendo videos y esas cosas a pesar de todo el odio que te avientan? ¿No has pensado en retirarte? mi respuesta es no les voy a dar el gusto de retirarme a esos que me avientan el odio como le dije a Mauricio hay comentarios hay personas que pues me quieren desanimar pero pues no lo van a lograr nunca jamás además si nos ponemos a analizar la cantidad de personas que me aprecian y la cantidad de personas a quien les caigo mal son mucho malos que me aprecian malo fuera que fuera al revés ahí se estaría más o menos de pensarse la siguiente pregunta es de César García esta si la voy a leer de aquí porque está algo larga para memorizármela en unos segundos y dice ¿Qué fuiste a hacer a Guadalajara realmente? ¿A trabajar? Pues haces lo mismo que en casas grandes ¿Y qué a grabar? Yo miro lo mismo El que es buen gallo en cualquier gallinero canta es mi humilde opinión dice César muchas gracias César por llamarme buen gallo pero realmente lo que me fui a hacer a Guadalajara pues es a tratar de progresar un poquito porque allá pues hay más oportunidades como ciudad grande hay más fuentes de empleo está mejor pagado y pues batallas un poco menos en muchos aspectos claro que todo tiene su pro y tiene su contra allá es una ciudad grande pues está el tráfico está el estrés de que duras mucho para llegar de un lugar a otro pero realmente me estaba yendo bien pero como ya muchos de ustedes lo saben tuve un problema en el corazón me vine aquí a atender y voy a estar mínimo un año aquí en casas grandes la siguiente pregunta es de Miroslava Rodríguez le mando saludos a Miroslava a toda la familia Rodríguez Valles también saludos para Humberto dice ¿Cómo se llama tu novia? yo no sé mi respuesta es se llama Araceli y es la más hermosa de todas la siguiente pregunta la manda Armando García dice ¿Tienes novia? ¿Cómo se llama? ¿Dónde la conociste? ¿Es real? fueron cuatro preguntas Armando y yo había acondicionado en mi publicación pues de que trataran de formular bien su pregunta o sea una o ya no iba a haber oportunidad de preguntar más la primer pregunta de las cuatro que hiciste es ¿Tienes novia? y es la que voy a contestar la respuesta es sí la siguiente pregunta es de Diego Antuna y dice ¿Por qué se llaman rosas? si son rojas pues porque así les pusieron supongo la siguiente pregunta es de Lázaro Aguilar y dice voy a hacer un canal de YouTube ¿Te animarías a colaborar con este servidor? mi respuesta es sí la siguiente pregunta es de Joel González El Panqué y dice ¿Por qué el programa se llama A lo que callamos las mujeres si las mujeres no callan? mi respuesta es porque se vale soñar Kevin Nevares hace la siguiente pregunta ¿Algún día piensas tener hijos? mi respuesta es sí Maribel Ordóñez pregunta ¿Cuándo piensas hacer esos videos locos de comer tostitos con yogur y esas cosas? los quiero hacer pronto quiero poner más retos pero primero quisiera hablar con algunas personas a ver si quieren colaborar para hacer esos videos más dinámicos y divertidos pero pronto va a ser pronto Abner Gabaldón hace la siguiente pregunta ¿Cómo haces tus videos? mi respuesta es me paro enfrente de la cámara web que está ahí es la que me está captando el audio lo está captando aquí este micrófono que tengo aquí junto a mí la computadora es la que está captando tanto el video como el audio entonces ya cuando termino de grabar todo es decir lo hago en una sola toma no estoy cortando para no batallar en el editor me voy al editor es un programa que se llama Sony Vegas ahí pongo el video y ahí fácilmente voy recortando los errores o lo que no me gusta del video por ejemplo ahí me acabo de equivocar y esto no lo voy a cortar para que veas que se puede dejar aquí por ejemplo acabo de hacer un recorte y me moví poquito para para la derecha de la cámara es decir izquierda de tu pantalla ahí acabo de hacer otro recorte ahí me acabo de aventar otro y ahora me voy a mover para allá sin recortar ya me moví para acá y no lo recorté en el mismo editor de Sony Vegas le puedes poner música de fondo a ver échele música maestro ahí tenemos la música de fondo podemos poner algún texto podemos poner alguna imagen y demás Ale Gómez hace una pregunta que va más o menos por lo mismo de Abner Gabaldón y dice yo quiero subir videos a YouTube pero no quiero que sean audios es decir mi cara no ¿cómo puedo hacerlo? algún consejo te puedes poner una máscara no te creas Ale en este momento se me vienen a la mente dos formas de hacerlo en la primera te podrías comprar un micrófono de escritorio así lo pides micrófono de escritorio o micrófono para computadora por lo regular traen un conector color rosa así parecido a los que se meten en los audífonos convencionales de 3,5 milímetros y lo conectas al puerto rosa de tu computadora esa es la línea de entrada de audio entonces instalas algún programa grabador de audio yo conozco y tengo uno que se llama Audacity ese programa es gratuito y no es de prueba te puedes quedar con él y tiene muchas opciones para editar tu audio abres ese programa le pones en grabar y ya empiezas a hablar si te equivocas puedes dejarlo así sin cortarlo y al momento de estarlo escuchando ya puedes ir recortando está muy fácil de usar bueno ya terminas de grabar tu audio de hacer tus recortes lo grabas guardas el audio perdón y ese audio lo puedes meter a un editor de video como le mencionaba Abner yo tengo el Sony Vegas y en el audio puedes ponerle imágenes puedes ponerle fragmentos de video puedes ponerle textos y ya no tendría por qué salir tu rostro o de otra manera más fácil si tienes un smartphone pues yo creo que si lo tienes casi todo el mundo tiene uno le instalas algún grabador de voz en MP3 del Play Store grabas tu audio y luego ya lo pasas a la computadora lo metes al programa grabador y ahí le cortas los errores entonces ya lo pasas al editor de video y ya repites los mismos pasos que te había dicho de meterle imagen de meterle fragmentos de video de meterle textos etc espero que no te haya confundido más porque no me sé explicar Richie Vázquez dice ¿por qué cuando a ti te critican no te molesta? pues más o menos por lo mismo que le dije a Mauricio Orozco y a Perla Anaya las críticas se deben tomar de quien vengan se le debe dar la importancia dependiendo de quien vengan si vienen de alguien a quien le caigo mal y que nada más quiere estar fastidiando pues de nada me van a servir y hago lo que le dije a Mauricio y a Perla agarro la crítica la aviento a mi cajón imaginario del no me importa y ya por eso no me molesta al contrario agradezco a los que critican porque pues como quiera que sea me regalan una vista más en el video y pues ahí como quiera que sea son algunos centavos más Omar Castañeda me hace una pregunta que me ha hecho muchísima gente por muchísimos años y dice ¿alguna vez no has pensado o pensaste en el sacerdocio? pues mi respuesta es que la verdad no el tremendo Cerón Armando Hernández Cerón hace la siguiente pregunta muy padre por cierto dice ¿cuánto quieres a tu hermano Leonel? ¿hasta dónde lo aprecias? yo aprecio y quiero a mi hermano hasta donde ni yo sé no hay un cálculo no hay algo que te pueda decir lo quiero hasta aquí lo quiero hasta aquí porque pues no tiene cálculo es familia ha habido muchísimas vivencias que no cambiaría por ninguna otra ha habido tanto tanto que aprender tanto que compartir así es que pues no te puedo dar una respuesta concreta pero lo que sí te puedo decir es que no cambiaría la hermandad de Leonel por la de nadie y bueno mis chiflados ya fueron todas las preguntas ya fueron todas mis respuestas recordándoles que había reglas algunos me hicieron dos, tres o hasta cuatro preguntas en una sola yo había dicho en la publicación que la formularan bien porque yo iba a dar una respuesta única y ya no iba a haber derecho de réplica y me despido agradeciéndole a todos ustedes por el favor de su atención les invito a que sigan las redes sociales y también que sigan el canal de Yamilet García que también lo dejo aquí en la descripción de este video suscríbete mi nombre es Emanuel Orozco el M nos vemos a la próxima